¿Por qué Tlaxcala vive una nueva realidad? Porque hoy las grandes obras devuelven a nuestro Estado el lugar que se merece a nivel nacional. Prueba de ello es la Ciudad Judicial, que se consolida en Apisaco. Concentrará en un solo lugar los servicios de administración e impartición de justicia y potenciará el desarrollo urbano y económico de la región. Por todo esto y más, es evidente que Tlaxcala vive una nueva realidad. Desarrollo para todos. Gobierno del Estado de Tlaxcala.